hola bienvenidos a mi canal este es un vídeo nuevo y espero que si no te has suscrito lo hagas y que corra la voz la voz la voz la voz a otras mamis que como yo están iniciando la alimentación complementaria pues nada empezamos ya y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las legumbres vamos a hablar de las legumbres porque creo que es un alimento muy interesante en la etapa de alimentación complementaria esta etapa donde iniciamos cuando las reservas de los peques empiezan a disminuir no es de un día para otro las reservas de hierro digo hablo de las reservas de hierro las reservas de hierro empiezan a disminuir y tenemos que aportar alimentos ricos en proteína proteína animal pero también las legumbres son una fuente de proteína y de hierro las legumbres contienen altas cantidades de hierro un hierro que siendo de origen vegetal tendrá dificultades para absorberse por completo es por eso que debemos siempre combinar con potenciadores que faciliten la absorción a nivel gastrointestinal fuentes ricas en vitamina c o fuentes de origen animal pero de tipo muscular incrementan considerablemente la biodisponibilidad del hierro y entonces de los 6 a los 12 meses tú le puedes ofrecer puedes no puedes y debes ofrecerle este tipo de alimentos tan ricos en hierro pero pasa también algo son ricos en fibra y tan pequeños quizás este exceso de fibra no les venga bien a la hora de digerir este alimento con lo cual desde los 6 a los 12 meses vamos a utilizar un grano o bien que venga sin la piel o cuando lo lo hagamos hay que pasarlo por el colador de hecho que sacamos la pulpa de ese grano pero que se quede el exceso de fibra en otro sitio vale es importante que tengamos esto presente ya después del año puede comer este tipo de alimentos como un adulto como pues el plato que nos comemos nosotros los papis pues él también lo podrá consumir espero que no te pierdas el próximo vídeo porque carla y yo nos despedimos vamos a comer legumbres aquí sí aquí te comes las legumbres que te hace la mami chiqui 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 si a que son muy ricas carla a que sí